Hay una luz, en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad Hay una luz dentro de ti, adonde están los sueños que van a venir Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz, que no se ve, brilla Desde adentro, desde el anís Hay una luz, en algún lugar, allí donde mis sueños se hacen realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay algún lugar, donde quiero ir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay algún lugar, donde quiero ir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad Muchas gracias 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 Gracias